La mañana de este lunes, algunos abogados acudieron a las Fiscalías Anticorrupción luego de que la Corte Suprema de Justicia la semana pasada emitiera un comunicado indicando que a partir de este 8 de junio se reanudan los términos judiciales. Nosotros estamos esperando la decisión del Pleno que se va a dar en la Corte Suprema para definir si se prorrogan los términos o si el órgano judicial continúa elaborando normalmente dentro de las medidas sanitarias que cada despacho debe tomar. ¿Espera que sean citados exfuncionarios, principalmente el señor Juan Carlos Varela? Bueno, yo espero que sí, él, José Luis Popi Varela, Bebi Valerrama, Juan Antonio Niño, todos ellos tienen que acudir a esta Fiscalía Anticorrupción de seguro Varela a rendir una declaración indagatoria porque hay muchos elementos que justifican una indagatoria para Juan Carlos Varela. Continúa la expectativa en la sociedad panameña sobre las citaciones de exfuncionarios en casos de alto perfil como el caso Odebrecht, donde se menciona al expresidente Juan Carlos Varela. Yo soy Linda Abran y estas son imágenes de Carlos Figuera.